Según la utilización que le vayamos a dar a un vehículo, existen diferentes tipos de suspensiones que podemos incorporar. Al tratarse de una reforma de importancia tipificada, será necesario legalizar las modificaciones que hagamos para poder circular con tranquilidad. La reforma de la suspensión en turismos convencionales busca hacerles ganar en deportividad y dinamismo. Lo más habitual suele ser la sustitución de los muelles y amortiguadores para reducir la altura del vehículo. Normalmente se baja unos centímetros la carrocería, aunque depende de cada caso. Aspectos importantísimos a tener en cuenta son instalar componentes compatibles con nuestro coche y asegurarnos de que con la nueva altura las luces se mantienen dentro de las cotas permitidas. Puede ocurrir que los modelos que tengan situados los antiniebla muy abajo no cumplan con la distancia mínima de 250 milímetros al suelo. La nueva suspensión tampoco debe provocar que las ruedas interfieran con la carrocería. Otra reforma común es sustituir el sistema de suspensión por otro de otra tecnología que no esté contemplada en su homologación de tipo. Por ejemplo, pasar de un sistema de suspensión mecánico a uno neumático. En todoterrenos lo que se busca es aumentar la altura respecto al suelo, pero hay que tener mucho cuidado al realizar la reforma, ya que una suspensión más alta de lo normal puede disminuir la estabilidad en carretera. Entre las ventajas que ofreces se encuentran la mejora prestacional off-road que nos permite llegar a zonas prácticamente inaccesibles para los turismos. Al realizar esta reforma tampoco podemos olvidarnos de las luces, las de cruce no pueden superar los 1.200 milímetros al suelo. Por lo general este tipo de reforma va asociada a otras como la sustitución de neumáticos por otros de mayores dimensiones, la instalación de estriberas e incluso la adaptación del sistema de dirección. En el caso de las autocaravanas, la reforma por excelencia es el refuerzo de la suspensión trasera mediante la adición de balonas neumáticas que eviten incómodas vibraciones durante la circulación. La complejidad de la instalación varía en función de las necesidades del usuario. Entre otras ventajas, confiere al vehículo mayor estabilidad a la hora de circular. Para su legalización, los componentes a instalar estarán diseñados para poderlos colocar en vehículos de estas características. Normalmente esta reforma no provoca una variación de altura, por lo que los requisitos de luces, guardabarros y acceso al habitáculo no se verán afectados.